Nueva semana, nuevo programa acá en Enfocados. Hoy programa especial porque se termina ya la campaña de cara a las elecciones generales a diputados nacionales. Hoy, en este último programa, charlamos con Rolando Figueroa, candidato por el MPN. Vamos a hablar de todo. Se tiñó de azul, Rolando, lo vas a saber acá en Enfocados. Quédate en la pantalla de Somos el Maggi. Casino Maggi. Todo lo que imaginabas y más. Teodoro Planas 4005, Neuquén. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Consejo Deliberante. Neuquén Capital. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. LM Neuquén. LM Neuquén. De Tania y Claramonte. Peluquería y maquillaje. Villeras y Avenida Alem. Cipollet.